Con el objetivo de fortalecer los conocimientos teóricos como complemento de las habilidades prácticas, la Universidad del Magdalena capacitó y certificó a 20 instructores de deportes, quienes durante 40 horas realizaron el curso de actualización en conceptualización y desarrollo del entrenamiento deportivo. Esta estrategia es el resultado de la intención de nuestro señor rector, el doctor Pablo Vera Salazar, de poder generar espacios de formación para toda la comunidad universitaria, incluyendo nuestros instructores de deporte. Nosotros queremos brindar el mejor servicio a cada una de las personas que se acercan a la universidad. Y en ese sentido, la formación continua es muy importante para nosotros. Esta estrategia de formación y educación continua fue liderada por la Dirección de Bienestar Universitario a través de la Coordinación de Deportes, que en articulación con el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, creo, abordaron temáticas como pedagogía, planificación, comportamiento con los perfiles del entrenador, entre otros. Hicimos este curso de actualización en entrenamiento deportivo para todos los instructores de la Universidad del Magdalena, ya que es pertinente en este momento y en la situación de pandemia, la parte psicológica, que es uno de los componentes muy importantes de la preparación. Este evento académico refuerza la propuesta que tiene la universidad de mejorar a los entrenadores y de cualificar sus trabajos para que, por ende, pues pueda ser un mejor producto que se desarrolle acá en la universidad. Pues el desarrollo de estas capacitaciones tuvieron consigo el contenido académico relacionado con todo lo que tiene que ver con planificación deportiva, deporte en tiempos de COVID. La iniciativa académica se enmarca en el Plan de Gobierno 2020-2024 por una universidad aún más incluyente e innovadora, liderado por el rector Pablo Vera Salazar, con el fin de cualificar permanentemente las competencias de los entrenadores y otorgarles herramientas y técnicas a la vanguardia para brindar una educación deportiva de alta calidad. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. 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 Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.